Como casi siempre Buscando un corazón Pero el mío es raro Y aunque esté desordenado Es impermeable al dolor La felicidad Es un maquillaje De solís amable Desde que me estás Siempre serás Bienvenido a este lugar A mi lista de obsesiones Que no me saldrá Cómo recordarte Sin mirar atrás Nunca olvidaré el último Fetiré Sin miraragt Sin mirar atrás Aquí me vas a encontrar En calcub FEMA To Va ób